Música Tal vez te estés preguntando muchas cosas ¿Por qué no estoy haciendo un video sobre Warzone? ¿Qué hago en este juego? Espera, ¿qué chinga? Música Una desarrolladora de nombre Moonfish Decidió dormir el desarrollo de un juego llamado Soviet Luna Park Por concentrarse en crear lo que hoy conocemos por Atomic Heart Oficinas de Moonfish 2018 Oye güey, ¿conoces al ato? No güey El que te pega con el plato Sería hasta febrero de 2022 cuando llegaría públicamente el primer avance del juego Pero a todos se los hicieron bien pendejos A mí incluido Ya que meses más tarde anunciarían que el juego estaba programado para lanzarse en febrero del 2023 Y a pesar de todo esto, cada trailer que salía era más apoyado que mis videos Obvio no todo fueron rosas para el juego Debido a los conflictos políticos que se viven actualmente Lanzar un juego donde se trata de partirle su madre a gente rusa Generó demasiada polémica con la prensa y críticos Ah, pero Moonfish lo resolvió de la mejor manera posible Oh sí hermano, vengan esos signos de pe... El juego se ambienta en la Unión Soviética Justo después de la Segunda Guerra Mundial Donde todo es futurista pero no tanto Y antes de que pienses que esta ambientación está muy quemada porque... Sí, lo está En este juego es muy diferente Hay muy pocas veces que sientes que estás en esta época Incluso puedes acercarte a interactuar con cualquier persona del entorno Incluidos los robots Pero no estoy aquí para darles spoilers Así que solo diré que las máquinas se vuelven agresivas Y es nuestro deber saber quién pijas le reseteó el Windows Estéticamente el juego luce exageradamente hermoso Cada escenario te da la sensación de que realmente estás en un mundo Que el futuro está llegando pero poco a poco Ya que se pueden apreciar espacios que en nuestra época vemos todos los días Escritorios, lockers de archivos o baúles comunes y corrientes Corazón Atómico no juega la muy quemada fórmula de darte un juego donde todos son luces y los humanos parecen cyborgs Aquí realmente se siente que el humano está avanzando pero sin dejar de lado que todavía somos útiles Dicho esto Como primer punto me gustaría destacar demasiado al protagonista En algunos juegos él o los protagonistas quieren hacerlos parecer cómicos cuando realmente no Aquí no pasa eso Siente realmente una conexión muy segura con el protagonista Sabe cuándo tiene que hacer chistes Y sabe que cuando una robot se lo quiere parchar Es tiempo de todo menos de chistes Incluso hay veces que hasta él mismo siente miedo Fuera de eso no hay nada innovador en cuanto a la cámara, planos, etc Tienes una infinidad de ellas Sobre todo con el guante Como el ataque PEM, el hada, generar un escudo, telequinesis, chorro polimérico Y por si eso fuera poco la variedad de armas es brutal Al puro estilo ruso para romperle su madre a estos robots que parecen Freddy Mercury Tienen una gran mecánica de mejoras Ya sea porque sigues la campaña o el mundo abierto Bueno, resumidamente está bien, entre comillas Ya que este juego no es pura perfección Puedes detenerte un poco, explorar más partes del mapa Y encontrar mejoras para el guante Y tus armas que obviamente te harán más fácil el juego Lo malo es que tiene un muy notorio problema de rendimiento Haciendo que la consola casi casi explote Cielos, es la tercera vez en este día Ya me estoy cansando de esto Responde Este juego llevó casi 5 años de desarrollo El resultado estuvo bien, pero no perfecto En mi avance en todo el juego me topé con varios errores La IA bajó un escracheo e incluso un puto zapato Si tuviera que darle una calificación al juego, sería 8.5 Si, lo se, todos los youtubers dicen eso sobre alguna opinión Pero creo que realmente este juego lo amerita Ya que para ser resultado de una empresa que se fundó en 2017 Y apenas tiene 2 juegos Está muy bien hecho Pero como todo, tiene errores Que obviamente corrigiéndolo se va a arreglar Pero tiene sus detalles tanto en la campaña como en otros temas Y sí, sé que eso no importa Sé que importa el gameplay Pero es un juego que se basa en la campaña Entonces es importante tomarlo Traté de no dar spoilers en todo el video Pero sí es cierto que hay una parte que te va a dejar con un muy mal sabor de boca Y que estuviste perdiendo el tiempo Recomiendo totalmente el juego Es un excelente juego y hacía años que no me divertía tanto en una campaña Me trajo varios flashbacks de Resident Evil Que si fuera poco se viene el remake de Resident Evil 4 Son más los aciertos que los errores Y eso hace que sea un muy buen juego No será un goti Pero tampoco es una mierda Yo creo que mejor le paramos ya hasta aquí Empezaré a hacer contenido así Y alejarme un poco de Warzone Va a seguir existiendo ese contenido Pero vamos a darnos una calma Hice probar cosas nuevas Y voy a probar cosas nuevas Si les gustó obviamente me lo pueden comentar Y también dando un like Nada chicos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!